Bienvenidos a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto en esta ocasión estar en el foro, en las jornadas especiales de la Universidad Veracruzana Intercultural aquí en nuestra firma. Y digo, nos da mucho gusto precisamente por el proyecto, por el trabajo que organiza la Universidad Veracruzana Intercultural, conocida por nosotros como la UBI, en sus 15 años. Bueno, ya son 16 años de trabajo realmente lo que viene realizado. Y la mesa que vamos a tener en este momento, yo la verdad les invito a que no se la pierdan, porque hay dos palabras que tienen toda su extensión y toda su acción. Es la interculturalidad y género. ¿Qué es eso? ¿Qué son estas palabras? ¿Qué significa? ¿Cuál es precisamente la forma en que podemos vivir, convivir a través de la interculturalidad y el género? La verdad, viene una gran mesa que vuelvo a insistir, no se la pierdan. Y para ello dejo la palabra a la maestra de la Universidad Veracruzana Intercultural, a Dalia Xiomara Ceballos Romero, que es la que llevará esta conversación, ese conversatorio para todos ustedes. Adelante, Dalia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, maestro Germán, por darnos este recibimiento. Pues agradecemos que nos acompañen en esta tarde lluviosa, aquí en esta región del estado de Veracruz. Nos da mucho gusto compartir con todas y todos. Y desde la Feria Internacional del Libro Universitario, en su edición virtual, y la Universidad Veracruzana Intercultural, les damos la más cordial bienvenida. Y pues agradecemos que nos acompañen en esta mesa titulada Interculturalidad y Género, como ya lo comentó el maestro Germán. Se realiza en el marco de las jornadas interculturales que el día de hoy han dado inicio y que se van a extender hasta el día de mañana. Antes de poder iniciar esta mesa, el desarrollo de la mesa, quisiera compartirles un poco cómo es que surge esta propuesta para entablar un diálogo con estos dos conceptos, estos dos ejes que dan nombre a la misma. Nos planteábamos un poco algunas reflexiones en torno a lo que significan en estos tiempos hablar de la dignidad humana, como un concepto que es básico en la construcción del derecho, y nos preguntábamos qué significaba abordarlo y analizarlo desde una perspectiva intercultural. Y necesariamente veíamos que tiene que ver con considerar la pluralidad de las formas de comprender y de concebir el sentido que, tanto en Occidente, pero también en otros modelos societales coloniales, se les ha asignado a estos conceptos. Este espíritu colonial, aquellas discusiones en torno a la humanidad del indio, es muy polémica, como en estos momentos lo es, la discusión vigente sobre el reconocimiento de quiénes pueden ser sujetos de derechos, como las mujeres, la población afrodescendiente, las personas con discapacidad, las personas no heterosexuales, y aquellas que asumen una identidad desde la diversidad sexogenérica, y bueno, en general, del reconocimiento de la diversidad de diversidades. Este contexto pandémico por COVID-19 también nos ha hecho más visibles las condiciones de asimetría de poder y de desigualdad económica, social y cultural en las que vivimos. Y bueno, hemos atestiguado también una escalada en la intensidad de violencias de todo tipo de discriminaciones y opresiones que nos atraviesan. Ahora mismo estamos viendo de cerca las noticias de un país cercano, latinoamericano, en Colombia, y eso da muestra también de cómo es que estas violencias se exacerban y escalan. Entonces, en este mundo, digamos, convulso, estas discriminaciones y opresiones que nos atraviesan, también vemos que van variando según el sexo, de acuerdo al género, según la clase social, al grupo de edad al que pertenecemos, e incluso la matiz étnica es por si se pertenece a un grupo étnico, si se habla alguna lengua indígena, si se tiene alguna discapacidad, una religión minoritaria, en fin, un largo etcétera. En este contexto, estos marcadores que algunos han nombrado como marcadores identitarios raciales, de clase y de género, han mostrado ser la base sobre la que se diferencia socialmente a las personas, y sobre estas se construyen y sostienen un andamiaje de desigualdades que edifican buena parte de nuestras sociedades y que además se expresan de muchas formas. Una de las que nos preocupa más y de la que vamos a hablar el día de hoy es la negación como sujetos de derechos de muchos grupos sociales. Y esta es una de las consecuencias, limitaciones que obstaculizan el acceso a la justicia. Pues en este marco, reconocer la diversidad como una característica inherente a todas las sociedades o a cualquier grupo humano, a cualquier comunidad, nos permite identificar pues estas asimetrías y desigualdades, estas violencias, pero en esta tarde de hoy también queremos advertir cómo es que hay potencialidades humanas con las que contamos para encarar estas desigualdades y transformarlas. Y bueno, pues justo por ello hemos organizado esta mesa como un espacio para dialogar sobre cómo se relacionan la interculturalidad y el género. Y qué acciones e iniciativas podemos construir desde esta articulación. Para esta ocasión, estamos de manteles largos y nos acompañan cuatro personas destacadas por su reconocido, comprometido trabajo en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de sociedades más inclusivas y más equitativas. Pero sus trayectorias y sus experiencias personales les han llevado a incidir en campos muy distintos, ya sea desde el activismo, desde el arte y el activismo, o bien desde la academia y el trabajo con colectivos y con comunidades. Nos acompaña en la tarde de hoy el antropólogo Lucas Avendaño, la antropóloga Amaranta Gómez Regalado, la antropóloga Amanda Ramos García y la psicóloga Anabel Ojeda Gutiérrez. Para mí es un gusto y un honor contar con sus presencias y pues les pediría que por favor se presenten brevemente. Adelante, si gusta presentarse, por favor, Amaranta. Perdón, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Dalia, muchas gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos y gracias a la UBI, por supuesto, por la invitación. Bueno, soy Amaranta Gómez Regalado, soy indígena zapoteca de Vizmo de Tehuantepec, paisana de Lucas, que estamos compartiendo mesa. Es la primera vez que, por cierto, comparto mesa con él. Y bueno, de formación soy activista social y lo que me metió en esto fue la situación de la emergencia que significó otra de las epidemias que hace 30 años comenzamos a vivir, que fue el tema del VIH cuando se empezaba a ruralizar. Y de formación, pues bueno, gracias a la UBI logré tener una carrera como antropóloga y ahora, bueno, trabajo para varias instituciones a nivel local y a nivel internacional. Muchas gracias, bienvenida Amaranta. Te agradecemos mucho la presencia y compartir con nosotros esta tarde. Adelante, Lucas. Hola, buenas tardes. Gracias a la audiencia que seguramente ya nos acompaña y bueno, gracias por esta oportunidad de poder intercambiar impresiones, experiencias con la comunidad universitaria, específicamente de la Universidad Veracruzana Intercultural, con relación a estos temas torales que parece ser que a todos nos atañen, o nos cruzan de una u otra manera. Yo soy Lucas Avendaño, soy originario de Tehuantepec, Oaxaca y también he recibido la formación como antropólogo por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y actualmente me dedico a lo que yo ya he llamado Antropología Aplicada a la Escenificación y bueno, sobre eso vamos a estar dialogando en el transcurso de estos momentos. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Bienvenido. Adelante, maestra Amanda Ramos García. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Pues yo soy Amanda Ramos, yo soy descendiente de mujeres nahuas, también soy activista, ecofeminista, madre y docente. Y bueno, pues yo desde estos múltiples lugares, dimensiones, me intereso por la construcción colectiva de conocimientos en torno a los cuidados, a partir de la defensa de los territorios y sobre las experiencias de resistencia de mujeres diversas frente a la violencia, el racismo y los despojos. He colaborado con algunas organizaciones de derechos humanos y bueno, pues me gustaría decir que estoy muy, muy contenta de participar en esta mesa y también tengo que decir que estoy muy nerviosa porque Amaranta y Lucas son dos personas de quienes yo he aprendido y aprendo mucho. Quisiera decir también que respeto y admiro mucho su trayectoria, su trabajo, sus luchas, el arrojo que tienen, que comparten y su generosidad. Entonces me siento muy entusiasmada, pero también nerviosa de dialogar con ustedes, con Anabel y también tengo muchas ganas de cuestionarme y de escucharles. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Bienvenida. Compartimos, compartimos justo esta admiración y este gusto por tener con nosotras a Lucas y a Amaranta. Muchas gracias. Anabel, adelante. Hola, buen día. Pues también muy contenta, muy contenta de compartir este espacio hoy. Yo soy Anabel Ojeda Gutiérrez, vivo en Orizaba, Veracruz y soy maestra de la Universidad Veracruz en Intercultural en su sede de Grandes Montañas en la Sierra de Zongolica. Entonces, bueno, a partir de mi trabajo en la UBI y de mi formación personal y académica, antes me he metido mucho en el tema de género y en cómo intersectan las distintas otras formas de opresión en mis estudiantes, en mis amigas, en mí misma. Entonces, pues bueno, por eso estoy acá. Eso es lo que me interesa en el tema. Soy feminista, soy mamá de un niño chico, soy activista también. Y, pues igual, muy, muy contenta, muy honrada de estar acá hoy con ustedes, de escucharles, de aprender, pues con Amanda, que es mi hermana de vida desde hace muchos años, y con Lucas y Amaranta, que pues son un referente para todos, para todas y para nuestras y nuestros estudiantes también, porque siempre andamos hablando de ustedes en clase. Entonces, pues muy, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Agradecemos mucho, pues que los cuatro estén el día de hoy en esta mesa. En verdad es un gusto para nosotros que hayan aceptado la invitación y también por presentarse y aceptar esta invitación a dialogar. Les quiero compartir, sobre todo a quienes nos acompañan del otro lado de las pantallas, el día de hoy, en términos generales, cómo está organizada esta mesa. Vamos a proyectar un documental que quizá muchas y muchos ya han escuchado nombrar. Se llama La Autoropía de las Mariposas, cuya dirección estuvo a cargo de José Miguel Jaime Crespo y en el reparto participó Lucas Avendaño, Felipe Martínez, Alonso Alarcón y Rian Lozano. Y bueno, a partir de este documental vamos a empezar un diálogo con dos intervenciones. Para ello hemos preparado tres preguntas detonadoras. Y bueno, pues nos vamos a disponer entonces a ver la proyección de este documental en estos momentos y terminando esta proyección pasaríamos al diálogo. Así es que adelante con la proyección, por favor. Muchas gracias. La Autoropía de las Mariposas En un terreno rodeado de mezquites en Tehuantepec Mi ombligo está enterrado debajo de un árbol de almendra Mi educación se fincó en el seno de una familia de indias rafajudas, indios patapajadas y sodomitas Mi sueño y utopía, romper el cerco No por venganza, si por justicia. No sé qué es el amor, pero si tuviera que decir qué es el amor, diría que es una invención. Mi madre a los 7 años ya iba al mercado, se casó a los 15, entonces mi padre a los 18 años. Como cualquier niño que cuida borregos, había que ir al campo, había que ir a regresar de la escuela y irse a cuidar a los borregos, los chivos, o ir a persoagar a los toros, ir a cambiarlos, ir a darles agua. O si ya era momento de pizca de mazorca, sabíamos que ir a piscar o abonar la milpa. Uno se inventaba los juegos. Desde ese momento, sin saberlo, yo ya jugaba a los actos de la representación o de la escenificación. Mi papá se dedicaba al corte de coco, mi mamá se iba al mercado a vender coco, o mangos, a chicos zapotes, cuando íbamos a levantarlos a la huerta. Entonces mi hermana y yo éramos los que nos quedábamos encargados de la casa, yo como su ayudante de mi hermana. Pues nosotros somos seis, yo soy el tercero y mi hermano Bruno es el último, es el número seis. Hay dos hermanos más grandes que yo y tres menores que yo. La construcción cultural o la construcción social del ser varón me parece bastante aburrida. Desde niño me aburre tener como los mismos zapatos todo el tiempo. Desde niño me aburre llevar siempre la camisa por dentro, con cinturón, ponerse en una bolsa del pantalón de atrás la cartera, en la otra bolsa el pañuelo. Me parece aburrido tener toda tu vida el mismo corte de cabello. Me parece muy aburrido cuando hay otras cosas que están tan lindas, los colores. Cuando iba a la preparatoria me ponía plumas en la cabeza y aunque mis compañeros se burlaban de mí, pues a mí me valía madre. Yo sin saberlo jugaba con la construcción de género, pero también jugaba porque culturalmente me lo permitía. Yo soy Lucas Avendaño, yo nací justo aquí, aquí en la finca Santa Teresa, en Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. El ser mushe es como una cuestión más lúdica y más plástica, es decir, menos ortodoxa. Toda esa complejidad yo creo que puede sintetizarse en la musheidad, es decir, toda esa disección que se hace, porque hay mushe que ahora podemos saber que entrarían en la categoría del transexual, hay mushe que entrarían en la categoría del transgénero, hay mushe que entrarían en la categoría del travesti y hay mushe que entrarían en la categoría del heteroflexible, de la masculinidad polimórfica, o sea, entonces entraría en todo eso. Por eso yo digo que más bien tiene que ver con aquello que no se sujeta a lo que se considera masculino, al que a los ojos del que viene de fuera no es masculino, porque aún aquí en la localidad me parece que lo masculino no es tan ortodoxo y tan rígido como otras ciudades de México, y por eso de ahí que yo hable de musheidad, porque la musheidad se entrecruza con la feminidad, la musheidad se entrecruza con la masculinidad, la musheidad se entrecruza con los juegos, con los sistemas de cargos, con la tradición, con la política, ahora con la religión, o sea, es una serie de entrecruzamientos, no es como un maíz que lo pueda sacar de los demás maíces y llevártelo a otro lado y plantarlo y va a germinar. Aquí yo creo que la musheidad solo tiene sentido y significación en la medida en que está entre los demás maíces. ¡Gracias! 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 pero lo quise jugar de esta manera, desde esta posibilidad que me dio también la herramienta de la disciplina de la danza, de la coreografía, de esta herramienta que me ha dado la poesía. La escena o el acto de la representación o el acto de la escenificación está cotidianamente en tu vida, es decir, en las fiestas tradicionales, en las fiestas del barrio, en las fiestas titulares, en las fiestas patronales, siempre hay una serie de representaciones o de escenificaciones. El mismo hecho de Todos Santos es un acto de escenificación. Que estés siempre contigo, forever together. A ver, no me gustaba. Cuando empezó hacía cosas más... a mí me estresaba. Sí. A su papá íbamos a ver, ¿la ves? ¿Cuándo empezó? Que empezó que no... todavía no salía afuera. Más iba por acá, en el centro, en el parque. No me gustaba y... Y este... a su papá que le gustaba, me decía, vamos a ver. Sí o no. Le dije, vamos a ver. ¿Vamos a ver a Lucas? Le dije, sí. Y le hago la mano así. Y se dio cuenta, Lucas. Y dice... ¡Ay, Fócrita! Me dice... Pues a él le gusta, porque pues yo no lo veo, ¿verdad? No veo lo que hace, pero pues según los vestuarios que lleva todo, lo veo que hace muchas cosas. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Porque no estoy dispuesto a que sea un antropólogo el que me explique quién soy yo. Porque ni siquiera tengo la necesidad o el deseo de ser explicado. Es decir, no tengo el deseo de que la autoridad no se explique por qué Bruno desapareció. Sino tenemos la exigencia de decir que nadie merece desaparecer. Entre Bruno y yo hay una diferencia de siete años. En este contexto, pues los hermanos mayores cuidan a los hermanos menores. A nosotros nos tocaba cuidarlo, ¿no? Mecerlo en la maca, darle su mamila. Tus hermanos pequeños crecen de la mano contigo. Su nombre completo es Bruno Alonso Avendaño Martínez. Él era marino, cabo. Y salió de vacaciones el 3 de mayo del 2018. Llegó a la casa el 4 de mayo. Y ahí estuvo en la casa, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 10 de mayo salió a trabajar. Y ese día ya no regresó a la casa. Y salióت. Y salió de vacaciones el 3 de mayo. ¡Suscríbete! Pues estamos en el entronque carretero, carretera transísmica que es esta y el entronque carretera San Blas a Tempa, pero ahorita lo conoce más por los manguitos y bueno aquí fue donde Bruno presuntamente fue visto la última vez. Sí, Bruno tiene una niña de 10 años, está cursando el quinto año de primaria, yo creo que a Bruno sí le gustaba ser marino y digo sí le gustaba ser marino porque ya había tenido la oportunidad en estos seis años de servicio, ya había tenido la oportunidad de ir a Chile por ejemplo en barco y también ya la oportunidad de ir a Estados Unidos en barco. Generalmente estaba como siempre intentando tomar algún curso que la misma Secretaría de Marina le ofrecía, por ejemplo tenemos las constancias de los cursos que tomó de derechos humanos. Justo antes de su desaparición había tomado un último curso que nos contó que era de rescate de salvavidas. Desde ese primer momento que el Ministerio Público me dijo no te puedo tomar la declaración ahora porque tengo mucho trabajo, desde ese primer momento él infringió la ley, en el momento en que me dice, necesito que traigas tu credencial de lector, tu acta de nacimiento y el acta de nacimiento del desaparecido, por segunda vez ha infringido la ley, cuando él con fecha de 12 de mayo gira un documento en donde se lo dirige a los negocios que tenían cámaras de videograbación y les dice que en caso de que la entreguen los va a sancionar con 100 días de salarios mínimos, infringe por tercera vez la ley, en el momento en que elegirá un documento dirigido al titular de la unidad especializada de desaparición forzada en donde en vez de escribir el nombre de mi hermano Bruno Alonso Avendaño Martínez escribe Bruno Alfonso Avendaño Ramírez, infringe otra vez la ley y bueno eso me ha traído a la Ciudad de México, voy a contestar a mi hermana, bueno estoy aquí en Insurgentes, a ok, oye pueden mandarme por un mensajito el nombre de la licenciada, a ok ya ya lo tengo entonces, María Teresa Contreras, bueno si a las cinco y media cierto, bueno ahorita voy, gracias, bye, palacio nacional, ahí está, esta reunión es el domingo de mi presidencia, Bruno desaparece el 10 de mayo, el 11 de mayo la marina ya tiene conocimiento de este caso y bueno ese es el proceso que hemos seguido, pero ahora se ha complicado un poco la situación puesto que el 19 de diciembre recibimos un documento dirigido a mi hermano Bruno en donde le notificaban que había sido dado de baja por ausentarse injustificadamente tres días a trabajar y bueno eso nos metió en otra dinámica, eso me llevó a que el 23 de diciembre que se presentó el presidente de la república, el licenciado López Obrador en Salina Cruz, yo me apersonara y le hiciera saber cuál era la situación por la que estábamos pasando y sobre todo el trato que le estaba dando la secretaría de marina a mi hermano Bruno, él a su vez me turnó con el secretario de marina que lo acompañaba en ese momento, el 23 de diciembre del 2018 hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta o ninguna llamada, ninguna información, no es posible que la misma institución como es la secretaría de marina no pueda saber qué pasa cuando uno de esos elementos desaparece, no acepto que sea incapaz de emitir, de dar una explicación, no acepto que la secretaría de marina sea incapaz de investigar, no acepto que la secretaría de marina sea incapaz de darnos una explicación de qué pasó con Bruno. Pues la ausencia de Bruno se nota en todos lados, se nota en el campo, se nota en el altar que tenemos en la casa donde está la fotografía de Bruno. Es que cuando tu familia habita todos los espacios de tu casa, habita todos los espacios de tu vida cotidiana, habita todos los espacios de la comunidad, en todos esos espacios se nota la ausencia. Gracias. 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 ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Un abrazo. ¿ Te puedo pedir un favor especial? Claro. ¿Qué es si tienes algún inconveniente por leer un párrafo del ensayo que escribiste de Buscando a Bruno? Como él mismo declara, la desaparición de Bruno ha puesto a prueba los fundamentos sobre los que ha ido conformando su práctica artística. Desde el 11 de mayo, Lucas ha utilizado su cuerpo y la escena, teatral, performática y digital, para hacer presente a su hermano desaparecido y para, a su vez, denunciar la ausencia total de las garantías ciudadanas del derecho a la vida por parte del Estado. Buscando a Bruno es una pieza en dos tiempos, producida dentro y fuera del espacio consular mexicano en Barcelona. Funciona como un lugar de acción política, de denuncia y de encuentro. Un espacio de aparición, como dijera Arendt, donde el dolor propio se transforma en una experiencia colectiva y poderosa. Y desde ese día inicié una campaña en cada consulado o embajada a la que yo iba. Y entonces, así como se entregó una queja en Barcelona, se entregó una queja en Canadá, en algunos consulados de Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Ecuador, en Japón, en Alemania, en Suiza. Desearía que esa intervención no tuviera razón de ser, lo que significaría que tampoco las desapariciones en México tendrían razón de ser. presiden, esta ceremonia de reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en este país hasta para tener la categoría de desaparecido hay que tener suerte. Es decir, para hacer, para que alguien te enuncie, para que alguien te reclame como desaparecido, debe haber alguien que te reclame. El Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos. En tres meses nos vamos a volver a reunir. Voy a estar yo también con ustedes para evaluar. No critico al sistema, solamente le hago ver sus contradicciones, como el mismo hecho de decir que vivimos en un estado seguro, en donde reina la paz, la democracia, cuando en estos últimos diez años, pues se contabilizan más de 40 mil desapariciones en México. Creo que es lo más importante, la dignidad con la que uno se asume y la dignidad con la que uno vive o la dignidad con la que nosotros mismos ahora buscamos a Bruno. Buscar a Bruno es como, es una utopía, porque en este contexto de 40 mil desaparecidos, pues es una utopía pensar que puedes tener un final diferente a esos 40 mil, pensar que lo podemos llegar a encontrar y lo podemos llegar a encontrar con vida y bien, entonces es una utopía, porque que te desmienten esas otras 40 mil ausencias. Voy a estar Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues para abrir esta primera ronda de intervención y dialogar sobre el documental, acerco dos preguntas. Gracias por ver el video. ¿Qué titula esta mesa? ¿Cómo podrían aportar estos elementos? Lo voy a tratar de ajustarme lo más posible a los minutos que acordamos. ¿Qué titula? Gracias por ver el video. ¿Qué titula? 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 Esto lo registra con APREP, por supuesto, en sus encuestas. Seis de cada diez mexicanos piensan que los derechos de las personas lesbianas, indígenas, migrantes, son los que se respetan menos en este país. A propósito de Bruno, a propósito de Lucas, a propósito de muchos jóvenes en este país, la preparación insuficiente, la apariencia física y la inexperiencia. Ahora, ver a los jóvenes en una esquina reunidos es sinónimo para poder llamar a la policía, porque las juventudes las estamos estigmatizando. Aún todavía las mujeres, tres de cada diez mujeres pide permiso o avisa al marido para decidir por quién votar. Cuatro de cada diez pide permiso a su marido para usar anticonceptivos. Todavía la diferencia de los migrantes, ahora que estamos en una era globalizada y que estamos de una movilidad poblacional, seis de cada diez migrantes considera que se respeta poco o nada a sus derechos en nuestro país. Por primera vez colocamos a las mujeres trabajadoras del hogar en la encuesta contra la discriminación y son los abusos, maltratos, humillación y discriminación los que sufren todo momento. Poco hablamos de las personas con discapacidad en este proceso de discriminación generalizada, pero además porque ahí se agrava el acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, al transporte, al acceso a la accesibilidad en general para las comunidades. Eso es todo lo que arrastra la historia de la discriminación que traemos, las infraestructuras. Y por supuesto no podemos obviar nuestras comunidades indígenas a las cuales pertenecemos, tanto Lucas y yo. El principal problema es la pobreza, el desempleo. Muchas veces se nos discrimina por el tema de la lengua, pero aún así habemos culturas que reivindicamos nuestras propias lenguas como una forma de acción política. Y hasta hace dos años que pudimos reconocer a nuestros hermanos afro-mexicanos, como le llamamos ahora para poder reconocer sus derechos. Pero México es un país profundamente racista y desigual. ¿Y qué decir de la diversidad sexual? La diversidad sexual ahí está con la discriminación, la falta de aceptación, la crítica y la burla, principalmente por la familia y luego la sociedad y luego las instituciones como la educativa, para pensar en accesos educativos no binarios, por ejemplo. Obligar a la persona trans que a fuerzas tiene que llevar un pantalón cuando su deseo no está colocado ahí. Entonces pienso muchas veces en las personas trans que no tienen acceso a esa educación y a dónde las hemos colocado en algunos imaginarios sociales, culturales, tanto en México como en América Latina. Cuando hablamos de personas trans femeninas particularmente pensamos que es la estilista o la peluquera de la colonia solamente como única opción o que tiene en general una vida desordenada cuando puede tener otro tipo de vida o que se dedica a la prostitución como también única opción de desarrollo y su capacidad. Afortunadamente hay miles de millones de personas que se resisten a diario a la opresión y la discriminación que enfrentamos, posicionándonos y construyendo sociedades un poco más justas, utilizando justamente el tema de los derechos humanos como esa amplia idea de socialización que a veces se tambalea pensando en países como Colombia en este momento. Tenemos crisis que vulneran estos derechos. Y sin embargo pienso que la interseccionalidad a propósito de la mesa lo pienso como un proceso de apalancamiento y el apalancamiento lo tomo de la economía, de la inversión. Tenemos que invertir en reconocer la riqueza del otro. Este concepto que Kimberly Crasau había propuesto para mostrar las múltiples vulnerabilidades que enfrentamos, por ejemplo, las mujeres negras ante otros grupos sociales. Esta idea de interseccionalidad es que puede vivir una persona experiencias múltiples a opresiones al mismo tiempo. Mujer, mujer trans, negra, migrante, viviendo con VIH y demás. Entonces son esas opresiones entrelazadas e interconectadas que en un momento dado vamos viviendo y vamos enfrentando con las instituciones. Por lo tanto, la interseccionalidad logra ampliar derechos cuando se visibilizan esas múltiples realidades y condiciones en donde el sujeto vive. Por ejemplo, a veces se entiende que una mujer trans pobre está experimentando la opresión económica, porque no tiene otra manera de sobrevivir si no es la prostitución o el estilismo como únicos destinos de desarrollo. La opresión patriarcal, porque no tiene acceso a la educación, porque el mundo binario no le da chance de ir como mujer a estudiar. La opresión de género natural como destino que se le implanta. Y la violencia institucional familiar. Es decir, muchas de las personas trans oscilan entre 32 a 34 años de promedio de vida de las personas, terminan siendo asesinadas en muchos momentos y en muchas partes del mundo. Y cierro en esta primera intervención que hay un contexto general hostil histórico. Niñeces poco acompañadas, decepciones escolares tempranas, juventudes entre la ansiedad y la búsqueda del experimento, contrayendo infecciones de transmisión sexual, adultezc poco oportunas en oportunidades laborales, poco reconocimiento en el campo afectivo, como si no tuviéramos capacidad de amar. Muerte en soledad, abandono e indigencia. Muchas veces esa es la línea que se atraviesa desde la vida de las personas trans. Y creo que la posibilidad de hablar desde otras culturas, que más adelante podría ser, podemos empezar a cambiar estas narrativas. Esto es una de las narrativas que existe. Pero sí es posible cambiar y construir nuevas narrativas. Muchas gracias, Amaranta. Te agradecemos por esta primera intervención. Damos la palabra ahora a Amanda. Y bueno, pues ya vamos viendo un panorama complejo. Inicialmente ya lo pintó así, lo propuso así Amaranta. Adelante, Amanda. Gracias. Pues en diálogo con lo que comparte Amaranta y en diálogo con el documental, a mí me gustaría contestar la pregunta sobre la relación entre interculturalidad y género. Y sentí pensar si estas perspectivas de género e interculturalidad abonan o pueden abonar en las luchas a favor de un mundo con justicia social, con libertad. Sobre todo pensando en las generaciones jóvenes, en nuestras hijas, hijos, en las infancias. En ese sentido me gustaría empezar tomando distancia y posicionándome desde la interculturalidad crítica, tomando distancia de la interculturalidad funcional, que es este uso instrumental que se ha hecho de la propuesta para referir solamente al encuentro, digamos, al diálogo, desde una lógica de folclor, pero más con un sentido de control, pues para seguir reproduciendo estas lógicas que ya manifestó, que ya puso en datos y en cifras claramente Amaranta, sin cuestionar pues qué cosa nos ha traído, digamos, cuáles han sido las condiciones de este no diálogo. Es decir, posicionarnos en la interculturalidad como una propuesta ética, como una propuesta política, que no solamente reconozca la diversidad cultural, sino que problematicemos esas condiciones de no diálogo. Y en ese sentido que nos demos cuenta de aquello en lo que necesitamos trabajar para que esta compartición, este aprendizaje sea posible. Y ello implica partir de estas relaciones injustas que se configuran en nuestras sociedades alrededor de diferencias y estas injusticias resultan sobre todo de procesos coloniales y de racialización. Entonces, este enfoque de la interculturalidad crítica invita a evidenciar el problema del poder, que ya también hablaba Amaranta, y a cuestionar continuamente los patrones que tienden a inferiorizar ciertos grupos y a privilegiar a otros. Por ejemplo, el machismo, el racismo, el clasismo, el heterosexismo. También la interculturalidad crítica plantea acercarnos a aquellas formas no hegemónicas, a escuchar con empatía y con humildad a los nadies, dice Lucas, para aprender de esas otras formas de ser, de enseñar, de soñar, de vivir. Hay una autora que se llama Vera María Ferrao, que apunta a otros elementos de interculturalidad crítica que me gustaría solamente enunciar aquí. Pensar la interculturalidad para todos los actores sociales y no como suele hacerse, ¿no? Solo para los grupos minorizados o subalternizados. Al contrario, quienes más la necesitamos, pues somos quienes estamos en una situación de privilegio. También la interculturalidad como un proyecto político, es decir, que no solamente esté puesta o trabajada en lo educativo, sino en lo jurídico, en el acceso a la salud, en la defensa del territorio, en la economía, en la producción cultural, política, y que ello nos sirva para avanzar, pensar, imaginar estados plurinacionales. Y también esta autora plantea la redistribución de recursos, es decir, que no solamente hablemos de reconocimiento de la diversidad, sino a partir de la problematización de cómo están distribuidos de manera inequitativa e injusta diversos recursos, escolares, económicos, de tierra, etc. Pues pensemos en esa redistribución. Entonces, esta interculturalidad crítica nos invita a indagar en esas condiciones que provocan discriminación y una de ellas es la construcción de género, ¿no? Como sabemos, esta perspectiva, este enfoque de género, es una categoría impulsada desde el movimiento feminista y adoptada por la academia. Y ha servido para luchar en contra de situaciones de opresión que vivimos las mujeres y sujetos feminizados, infancias, juventudes, pueblos campesinos e indígenas, ¿no? La diversidad sexual, sexogenérica, etc. A favor de una sociedad más justa y digna para todas las personas. Entonces, el feminismo apuesta, digamos, por esta apertura y por este camino y sin demeritar esta lucha también hay pensadoras y activistas de Lavia Ayala que han señalado que algunas de estas demandas clásicas del feminismo están construidas desde experiencias de vida de mujeres del continente europeo, desde una cosmovisión judio-cristiana occidental privilegiada y que estas visiones o estas propuestas, estas demandas, no necesariamente representan las experiencias de vida de la diversidad de mujeres. Entonces, bueno, en ese sentido nos invitan a reconocer y a cuestionar también esa matriz colonial, racial, moderna, ¿no? Hacernos preguntas en torno a ella. Entonces, algunas de las críticas que se hacen a este feminismo que se le llama hegemónico o el feminismo blanco son que este feminismo llega a imponer un modelo único de mujer que invisibiliza otras experiencias y otros contextos, que puede ignorar o dejar de lado otras desigualdades, por ejemplo, las de clase, edad, identidades, etnicidad, etc. Que también ha llegado a utilizarse dentro del feminismo tonos paternalistas y condescendientes, ¿no? Que objetivizan a otros sectores, a otras personas y que hay una negación para escuchar, aprender, abrirse a otras experiencias. También otra crítica es que se reduce a este binarismo que ya también tanto el documental como la participación de Amaranta ha estado cuestionando y pues que se privilegia la construcción de conocimientos desde la academia. Entonces, estos cuestionamientos que interpelan considero que también invitan a que articulemos la cuestión de género, esta mirada o estas ideas que plantea el feminismo con la interculturalidad. Es decir, necesitamos poner en diálogo estas perspectivas y seguramente otras que ahora pues no estoy mencionando. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Vamos tejiendo y vamos ampliando más la mirada, ¿no? Estamos ya sumando también algunos elementos provenientes del feminismo como los mencionaste. Y bueno, tejiendo también con esta idea de la interseccionalidad que Amaranta en su intervención ya también nos compartía. Pues muchas gracias por estos elementos que pone sobre la mesa. Voy a pedirle a Anabel que también, por favor, nos comparta su perspectiva. Adelante, Ana. Gracias, Dani. Hijo, pues, le pensé tanto, tanto en qué voy a decir después del docu de Lucas y de las utopías y de las mariposas porque pone una realidad de muchas, de muchas, de muchos enfrente y a mí me hace cuestionarme muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, pienso, considerando todo lo que nos aporta el documental, que en qué lugar quedan ahí la interculturalidad y el género, la interseccionalidad también. Me cuestiono mucho sobre la interculturalidad, el feminismo, incluso, la antropología. Yo no soy antropóloga, ustedes sí, ustedes me dirán ahora mejor. Pero sí la psicología de escritorio, ¿no? El feminismo de escritorio y la interculturalidad de escritorio, que leemos un montón y entonces abrevamos de teorías y entonces creemos que empezamos a entender unas cosas y otras y otras no. Y si eso no se transforma, de alguna forma, en mi manera de relacionarme con las personas, en mi manera de entender la vida y las maneras de existir, entonces es un contrapropósito, es un contrasentido y a veces nos toca aprenderlo a la mala, ¿no? Desde el privilegio, a mí me pasó eso. Cuando yo llegué de ser maestra en estudios de la mujer a trabajar en la Sierra de Zongólica, pues me tocó que me enseñaran, que estaba ahí hablando desde mi privilegio blanco y chafita, Barbie, me dijeron, y me ardió, ¿no? Y fui aprendiendo y me costó muchos, muchos años, ¿no? No te rías, Lucas, ya te estoy viendo. Pues claro, porque el feminismo y la interculturalidad de escritorio, pues están bien interesantes, ¿no? Y nos pueden decir y decirle a la gente cómo ser, nos autorizan a decirle a alguien más cómo ser. Desde hace rato, bueno, no desde hace rato, decían en el documental, Lucas, no tengo ganas de que me expliquen, ¿no? Y eso pasa, eso le pasa mucho, según yo, a la interculturalidad y al feminismo y a los estudios de género también. Le andamos explicando a la gente qué es y qué siente y por qué se siente así, y qué por qué su género es fluido o no es fluido. Y luego se pone bien raro, ¿no? Porque se nos acercan los estudiantes y me dicen, Anabel, ¿y yo qué soy? Y yo, oye, pues vamos a platicarnos, ¿no? Pero, ¿cuál es la...? O sea, ¿por qué yo tendría alguna posibilidad de decirte a ti quién tú eres, ¿no? O cómo eres. Y entonces ahí entra lo del privilegio. A mí me parece que la comprensión o el intento de comprensión vivido, sentido de la interseccionalidad y de la interculturalidad tiene que pasar por eso, por una forma, otra de entender el mundo, que todavía está muy lejos de la realidad. Y entonces, pues intento como volver al documental y hoy nombramos a Bruno, ¿no? Entonces, ¿para quién es la justicia? Y ahí entra toda la cuestión de la interseccionalidad. Para las personas de qué edad, de qué color, de qué tamaño, de qué... Que se enamoran de quién, que se ven cómo, ¿no? Es la justicia y entonces ahora pienso que el metro se cayó hace dos días en México, pero se cayó del lado de Tláhuac, no del lado de Miscoac, ¿no? Y se cayó y, pues, quienes se quedan ahí sin justicia en una cosa que no ha sido un accidente y que no podemos... O sea, si entendemos eso como un accidente, entonces no estamos... Me parece entendiendo nada. Igual es porque estoy muy enojada con el tema, pero... Eso creo. Entonces, pues sí, la racialización, generización, androgenización... Ajá, perdón. Pues es lo que hace que estemos en una realidad tan desigual, tan compleja, tan dolorosa para muchas, para muchos, ¿no? Y lo podemos espejar, por ejemplo, en nuestros propios espacios de vida. En mi caso, pues, bueno, soy activista feminista de género en general en la universidad, que es mi espacio de trabajo mayoritariamente, y veo muchas cosas de resistencias todavía, ¿no? Ante la existencia de los otros, ante la existencia de otras formas de sentir, de vivir, de estar, ¿no? Y es muy duro ver el trabajo grande, grande, grande que nos cuesta mirar nuestro privilegio. O sea, poder ver cuál es nuestro privilegio y dónde estoy parada, y qué es lo que yo puedo decir de aquí donde estoy parada, y qué cosa no puedo decir porque no tengo forma, porque no tengo cómo. Entonces, híjole, ahí a mí se me estrella, se me atraviesa mucho con esta discusión, ¿no? Ahora de la academia privilegiada, blanca, elitista, que denosta las otras formas de ser, de saber, de entender y de dialogar, ¿no? Entonces, bueno, creo que el género ya no lo podemos intentar entender, y me refiero a de una forma vivida en la que yo me aprenda a relacionar de una manera más justa, más amorosa, con más ternura, con otras personas. Ya no lo podemos entender si no lo cruzamos con la interseccionalidad y con las otras realidades tantas de vida, ¿no? De los demás, de los niños, de las niñas, de todas las personas. Porque entonces, pues se me queda en eso, ¿no? En interculturalidad y feminismo de escritorio, o estudios de género, comprensión del género de escritorio, que ya me parece que a estas alturas y con la realidad que estamos viviendo tendría que estar súper rebasada, pero no. Pero no. En la universidad, que es la institución en la que yo me desarrollo, sí, me interesa. Digo, licenciada Dalia. Este, pero, pues también en otras, muchas, todas instituciones, la de justicia, la educación, la que no atiende y no ve a las personas desaparecidas, todas. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anabel. Nos simbra cada vez que nos cuestionamos, que alguien nos recuerda este tipo de cuestionamientos, nos vuelve a sentar, ¿no? Y nos vuelve a enseñar que, pues eso, que los espacios que estamos ocupando encierran mucha obligación, ¿no? Yo así lo siento. O sea, un compromiso muy fuerte, pensando, por ejemplo, en los espacios en donde, pues principalmente estamos, Anabel, Amanda y yo, por ejemplo, ¿no? Que es en la academia, en la universidad. Encierra mucho compromiso para evitar este tipo de, pues no sé, de embriaguez, ¿no? De pronto que tenemos con estos abusos por querer explicar, por querer explicar a las otras, a los otros, y decir, decir su mundo, ¿no? Antes de simplemente hacernos a un lado para que cada quien pueda decirse, decirse cómo es y quién quiere ser en todo caso. La primera ronda ha estado muy potente. Yo me siento con muchas ganas también de escuchar a Lucas. Quiero comentarle al público que por una organización interna colectiva decidimos que él abriera con su documental y pasar hasta la segunda ronda para escuchar su voz. Y, bueno, yo quiero decir que me siento con una necesidad así de escucharte, Lucas, pero vamos a pasar a la segunda ronda y ahora sí, pues, escucharte, pedirte que puedas compartirnos también. Bueno, hay muchas cosas que ya se han puesto sobre la mesa. La primera, yo creo que recordar que tenía que ver con cómo, qué relación hay entre interculturalidad y género y qué nos aporta la interculturalidad y la interseccionalidad para hablar de estos contextos que estamos viviendo y que nos atraviesan, que son dolorosos. Y, bueno, nos dejó como este sabor un tanto amargo, ¿no?, en esta primera ronda, pues, por ver todas estas violencias que vivimos. Esta segunda ronda quisiéramos dedicarla y compartirla para hablar sobre las acciones, las iniciativas que podemos construir desde esta articulación entre interculturalidad y género para defender los derechos humanos, para generar mecanismos de acceso a la justicia, para preguntarnos qué es justicia y, en todo caso, para quienes, como decías muy bien, Anabel, ¿no?, y cómo promover sociedades, pues, más inclusivas, más respetuosas de esta diversidad, sociedades donde haya mayor equidad. Así es que, bueno, quisiera darle la palabra a Amanda en esta ocasión, en primer turno, y, pues, te escuchamos, Amanda, adelante. Pues, para esta pregunta yo pensé como en el ámbito individual y en el ámbito de las instituciones de educación, ¿no? Entonces, más que hablar de sociedades inclusivas, a mí me gusta pensar en sociedades respetuosas y con justicia social. Entonces, a nivel individual, creo que quienes nos encontramos en situaciones privilegiadas, como ya lo decía hace rato, pues, nos toca escuchar activamente, nos toca preguntar desde el respeto, nos toca aprender desde la humildad, ¿no?, como lo decías, Dalia, quitarnos, ¿no?, callarnos. En específico, desde mi lugar de enunciación, pues, tal vez no privilegiada, no como mujer, pero sí privilegiada como mujer cisgénero, como blanca, como una persona que come tres veces al día, como alguien que puede quedarse en casa frente a una pandemia, etcétera. Pues, preguntarme, ¿qué hago con estos privilegios? ¿Cómo los cuestiono? ¿Cómo los uso? ¿Cómo me beneficio, no?, de estos privilegios, a costa de qué recursos, de qué personas, y no solo quedar ahí, sino, pues, qué hacer frente a ello, ¿no? También retomo lo que apareció en el documental y que Lucas repetía en varios momentos, no aceptar, ¿no?, no aceptar las injusticias, no aceptar las discriminaciones, no aceptar las violencias, vengan de donde vengan, y también pensar ese no aceptar, no reproducir, ¿no?, y pensar ese no aceptar y no reproducir desde la articulación y desde la organización, o sea, colectivamente. Intentar trabajar, organizarnos para que la vergüenza y la culpa cambien de bando. También esto mismo dentro de las instituciones de educación superior y espacios educativos, ¿no?, en general, pues tenemos mucho trabajo que hacer con relación a la sensibilización, a la formación, a conmover, ¿no?, a convencer, para desnormalizar esta forma de relacionarnos que está tan instalada y que tendemos a reproducir violencias. Entonces, en nuestra institución, pues nos topamos a cada rato con este tipo de prácticas que muchas veces se ejercen desde el lugar de poder, ¿no?, desde el lugar de tomar decisiones, desde el lugar de asignar una calificación. Y en ese sentido, pues tenemos un trabajo importante que hacer también como docentes, como personas que trabajamos en la universidad. En ese sentido, pues procurar y cuidar espacios de convivencia respetuosos, no violentos, y ello implica a veces atender o afrontar conflictos y sobre todo imaginar mecanismos, ¿no?, para abordarlos y para hacer frente a estos conflictos que se nos presentan, pero no de una manera de gestionar o de darle la vuelta o de obviarlos, ¿no?, sino procurando que estas apuestas pues avancen hacia atender causas estructurales que generan ello. Pienso, por ejemplo, en las dificultades que enfrentamos que comparten estudiantes cuando estudiantes trans, cuando los maestros no aceptan, las maestras no aceptan utilizar su nombre nuevo, digamos, el nombre que quieren utilizar, ¿no?, y se amarran, exacto, el nombre elegido, y se amarran a las listas y una serie de argumentos muy violentos, pues ahí tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, ¿no? Y también accionar, sí, dentro de las instituciones, pero también fuera de. Creo que, pues sí, yo asumo la universidad y la academia como un espacio de lucha también, pero no es el único. Y también, lejos de lo que pudiera pensarse, ¿no?, la calle, los movimientos, el activismo, pues es un espacio muchas veces de más empuje y de más alcance, ¿no?, que lo que a veces se puede hacer dentro de las instituciones. Y pues eso. Gracias. Muchas gracias, Amanda, por este stop de acciones que podemos, este, que, bueno, que hacemos y que es necesario seguir realizando, seguir trabajando. Bueno, pues, Anabel, te gustaría compartirnos, por favor, qué acciones, iniciativas podemos construir desde esta articulación. Gracias, sí. Pues bueno, voy a empezar también hablando desde mi ámbito de referencia, que es la escuela, la universidad. Yo creo que en mi caso, y después de, pues de probar muchas cosas, probamos muchas cosas, ¿no? Desde el feminismo hacemos un montón de cosas, cosas académicas, cosas activistas, cosas de, muchas. La, una que a mí me ha, me ha, me ha gratificado mucho y que creo que ha incidido mucho es la educación sexual, la posibilidad de hablar de sexualidad, en el marco de comunidades indígenas de la Sierra Zongolica y de mis otras y otros estudiantes que son más urbanos aquí en Orizaba. Me parece que la educación sexual en México prácticamente no existe y la que existe es sumamente carente de muchas cosas. entonces el planteamiento de una educación sexual integral, laica, científica, me parece que permite de verdad en, en términos reales montar un flanco de defensa contra la violencia género, contra la violencia homófoba, contra la, la transfobia, contra muchas, muchas de esas cuestiones porque nos permite entender, ¿no? Ojalá tuviéramos suficiente tiempo y suficiente espacio para que la mayoría de las personas en México supiera de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual y qué tiene que ver con entender nuestras emociones, qué tiene que ver con entender nuestra manera de relacionarnos y algo que me parece bien importante que decía Amaranta hace un rato, parece que toda la población diversa en lo que ponemos los ojos primero es en su sexualidad en cuanto al erotismo o con quien deciden compartirse y no a sus emociones y a su manera de vincularse, ¿no? A la manera de existir en cuanto a su persona, a su ser, a sus sentimientos que por supuesto nos atraviesan el cuerpo y el erotismo pero sí se ve de una manera tan estigmatizada, tan patologizada, regreso a lo que decía Amaranta hace rato, si es una persona trans, es una persona con una vida desordenada, mal, como esta relación con lo sucio, con lo feo, que es la sexualidad de entrada para todo el mundo, heterosexual, cis o no, heteronormativo o como seas, y ya para la disidencia pues peor, ¿no? O sea, ahí sí, eso se llama peor, pero de entrada para la sexualidad de todas y de todos, ¿no? O sea, la sexualidad relacionada con esta cosa sucia, fea y guardada que aparte expone tanto a los niños y a las niñas, ¿no? a estar en situaciones de abuso. Entonces, pues a mí me parece que en mi caser la interseccionalidad y el género como experiencias que podemos aportar tienen un nicho bien grande en la educación sexual, en poder entender la sexualidad desde la ternura, desde el cuidado, desde el cuidado propio primero y el cuidado del otro, la otra, leotre, ¿no? Y sí, atraviesa un montón también, pues con todos los otros marcadores identitarios, decía Lucas en el documental, pues yo lo podía hacer cuando niño y me ponía plumas en la cabeza pues porque culturalmente se me permitía y porque allá hay la opción mushe, ¿no? La musheidad, acá no, ¿no? Entonces acá la marcación cultural, el castigo cultural y social es distinto, no quiere decir que allá no sea o que, bueno, no lo sé en realidad, había que estar yo allá y conocerlo todo, pero no lo sé, pero aquí no hay esa opción, ¿no? Y entonces se enfrentan chicos y chicas a tanta traba, a posibilidades de existencia tan cuadradas, tan limitadas, tan pobres, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que entender que desde mi propia cultura, desde mi propia religión puedo empezar a ser una persona amable con las otras, ¿no? A entender que mi realidad no es la realidad que hay, solamente es mi realidad y solamente la veo en mis ojos y a poder de verdad, es que es otra manera de vivir, ¿no? Recién hablaba con una autoridad aquí, bueno, con el vicerector de la región sobre este tema y yo le decía, yo quisiera que en la universidad no hubiera violencia, pero no porque la castigamos, sino porque nos relacionamos distinto, porque es un lugar seguro, porque ya lo entendimos, ¿no? Porque generamos una otra forma de ser en quienes vivimos acá, bueno, vivimos en la universidad, ¿no? Quienes estudiamos cuatro años, cinco años, unos años que sean y quienes llevamos trabajando aquí el tiempo que sea. Para que eso suceda necesitamos educarnos en muchos temas y uno que me parece sumamente importante es sexualidad humana, sumamente importante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Muchas gracias, Anabel. Pusiste en la mesa ya otro tema más y vamos ampliándolo cada día más. Amaranta me ve con ojos exactamente. Estamos girando ya sobre varias, en realidad, es que podríamos articular a la A, o es articulación entre interculturalidad y género, muchas otras cosas que están en torno a cómo construimos las relaciones entre las personas, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos y convivimos, ¿no? Y también cómo no lo hacemos, ¿no? En fin, quisiera yo invitar, aprovechar, antes de darle la palabra a Amaranta, a invitarle a las personas que nos están acompañando a través de la transmisión de esta mesa de diálogo a dejar sus comentarios o sus preguntas en el chat, en la página de Facebook de la Filu 2021 y, bueno, pues, le damos la palabra ahora sí a Amaranta. Adelante, Amaranta. Gracias, Dalía. Yo creo que el hecho de que vayan saliendo, surgiendo temas que pensamos que nos interpelan es porque está la necesidad y como no habíamos hablado mucho o se ha hablado poco, pues, surge y está poco el tiempo que queremos hablar de todo. Pero creo que da una buena oportunidad para empezar a sistematizar lo que sí se ha hecho en la UB. Yo, por ejemplo, yo pienso justo como Amanda, pienso que la UB debe de tener dos miradas, uno hacia adentro y uno hacia afuera y eso completamente de acuerdo. La primera tiene que ver, por ejemplo, yo le diría a nuestra rectora actual, por supuesto, a Sara Ladrón de Guevara, que sistematice la experiencia de Amaranta y mi compañero Christopher cuando estudiamos ahí y nos otorgaron, por ejemplo, nuestros títulos de universidad y cómo ese proceso se dio, cuáles fueron las dificultades. Ella misma sabe, conoció, nos acompañó cuando el de sistemas decía que era un problema de sistema y ella dijo, a ver, ¿pero qué sistema me estás diciendo? Es nada más hacerle clic, clic, clic a la computadora y entonces cambias el sistema. Eso lo sabe la rectora y ya está ahí. Entonces, adentro hay que sistematizar lo que ya hay. Me acuerdo del Sendiu, por ejemplo, que ha hablado mucho del tema de sexualidad, mucho trabajo de colaboración con Patricia Ponce, por ejemplo, para abordar temas de VIH, sexualidad. Eso se ha dado. Hay una cultura muy importante de Jalapa y eso lo extraño muchísimo con respecto al tema de la sexualidad, la defensa de los derechos y la universidad ha sido parte. Entonces, lo que toca ahora es sistematizar todo eso para que las nuevas generaciones no partan de la nada, sino que ya hay un caminito bregado. Y lo de afuera sí me parece que hay que seguir buscando un diálogo, ese diálogo intercultural y me gustaría continuar con esta narrativa de la que yo les decía de las personas trans. Ahora mismo en América Latina pues sí, hay otras formas. La universidad y otras instituciones y las instituciones de gobierno locales tienen que conocer que hay otras realidades, que es posible revertir esos reductos sociales a los que hemos llevado a las personas trans, que limitan al desarrollo y al mejor acceso a las personas. Hoy, por ejemplo, tú tienes a una Elsa Aguilar, socióloga titulada en la Universidad Autónoma de Querétaro. La prostitución no fue su opción. Rebeca Garza es una funcionaria muy exitosa del INE en este momento aquí en México. Colette Richard es profesora de literatura de enseñanza en Montevideo en Uruguay. Alex Velasco es una estudiante de biología en la UNAM. La psicóloga y activista y legisladora trans del Ecuador Dayán Rodríguez. Esa es otra narrativa. Mauro Cabral, un intelectual académico persona trans argentino. Brigitte Bautista, colombiana y primera rectora trans de una universidad. O sea, la narrativa cambió. Eso es lo que hay que mirar. Lola Delgadillo, una activista. Morgana Mor, soprano mexicana. Ciobán Guerrero, profesora de la UNAM. Camila Sosa Villada, actriz argentina. Gina Herrera, indígena trans, microempresaria textil de Guanajuato. Imania, secretaria de la organización más grande del mundo de diversidad sexual, ILGA, con estatus consultivo en Naciones Unidas. Nuestras líderes muchas mexicanas, por supuesto. Y alrededor del mundo hay tantas identidades que no hemos identificado. Cuando digo lo trans es porque es una categoría política. Y tiene mucha fuerza. Está en la legislación, está en los discursos políticos, pero eso no obvia. La posibilidad de reconocer toda esta gama, las Fafafine, la Polinesia, los Two Spirits en Canadá, los Obeguit en Panamá, las Isras en la India, Mushes en México y otras identidades que están alrededor del mundo. necesitamos empezar a desaprender y volver a aprender de lo que ha estado siempre. Y a propósito de nuestra situación en este contexto, creo que hay poblaciones como las personas de la diversidad sexual que están siendo ahorita protagonistas del proceso electoral que tenemos junto con las personas indígenas y las personas con discapacidad. Hubo una acción afirmativa que el INE puso para estas tres poblaciones y ha sido toda una rebatinga entre los partidos en negarse a cumplir una serie de situaciones donde se le niega el derecho a la participación política. Y sin embargo, ahora sí tenemos comunidades que ya están informadas. Las comunidades ya están actuando e incluso demandan donde se usurpa esas identidades, donde está usurpándose la identidad trans o la identidad gay o la identidad indígena. Y toca incidir en las instituciones para que esta resolución tenga mayor cumplimiento. Estamos aprendiendo pero aún así en una época pedagógica que nos atraviesa la participación política de nuestras poblaciones no debemos de quitar el dedo del renglón. Creo que necesitamos que las y los sujetos de atención prioritaria en este momento tomemos un rol de mayor visibilidad y está ocurriendo. Esta visibilidad me parece que debe ser con liderazgos informados cada vez más, sensibilizados porque no solamente es mi derecho lo que voy a ir a legislar o lo que voy a gobernar, necesito tener otros diálogos que se acompañen de una visión interseccional por supuesto, que la gente se capacite porque a veces llegan, llegan, llegamos y no hay conocimiento y diálogo con otros movimientos sociales. Solitos o solitas no vamos a lograr mucho que digamos. Y por supuesto que en todo momento ya lo hemos dicho, no necesitamos olvidar que esta visibilidad nos va a traer, nos pues cuestionaron los racismos, los clasismos y las fobias estructurales y pues a eso tenemos que apostar tanto en la universidad adentro como afuera. Con estas acciones afirmativas me parece que surgen reacomudos para empezar a compartir el poder y las decisiones políticas en este país. Y que es necesario justamente como decían establecer un proceso dialéctico para construir agendas comunes pero diferenciadas al mismo tiempo. Plantear estrategias programáticas de interseccionalidad en el corto, mediano y largo plazo para actuar creo que es una buena estrategia que podemos apostar. Y alguien ya dijo que necesitamos crear un blindaje social de lo que ya logramos no retroceder. Y en América Latina hay siempre amenaza de estos derechos, sobre todo el tema del feminismo siempre se le amenaza con los derechos logrados y los movimientos progresistas. Pero sobre todo pensar en la justicia social es una buena ruta para lograr un verdadero apalancamiento para el cambio del chip cultural que traemos de pensamientos heredados. Muchas gracias. Muchas gracias Amaranta. Estaba por mostrarte la la tarjetita para darle por fin la palabra a Lucas increíble el ejercicio Lucas que estás haciendo de escucharnos atentamente veía yo sus gestos para quienes están siguiéndonos en las redes y no pueden ver su rostro veía yo el rostro de Lucas y decía ya necesitamos pasar el turno de voz y bueno Lucas se han sumado muchas cosas a este diálogo muchos elementos que han ampliado mucho más de lo que ya habíamos hablado en aquella reunión en donde hablábamos sobre cómo íbamos a desarrollar esta mesa y bueno pues te doy entonces el uso de la voz adelante Lucas hola buenas tardes una vez más estoy teniendo problemas con el internet entonces probablemente de repente me voy a congelar voy a tratar de ser sintético hay ahora sí hay mucha tela de donde cortar y primera 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 sentencia que voy a emitir en una ocasión en un foro feminista donde yo era el único ser con aparatos reproductores pene testículos y que yo en su momento mostré cierta resistencia para estar en un contexto donde yo era el único con estos con esta condición biológica pero bueno pese a pese a mis a mis a mis resistencias terminé cediendo y al final de la de mi intervención me preguntaban algunas de las compañeras qué comentario qué sugerencia podía yo hacerles a las mujeres en ese momento yo me sentí en la absoluta incapacidad de comentar y de sugerir pero les dije que lo que sí podía hacer es que podía hablar desde mi mala experiencia que me había tocado a mí cuando no se me reconoce no se me reconoce mi identidad de género al igual que a un heteronormado y entonces yo les dije que mientras las condiciones sociales mientras las condiciones económicas políticas culturales institucionales no cambien que deberíamos aprender a pelear a pelear significa para mí es aprender a tirar madrazos como coloquialmente se dice aprender a patear aprender a usar la cabeza es decir como lo usan algunos luchadores luchadoras como lo usan algunas boxeadoras y aprender a usar los dientes ¿por qué? porque desafortunadamente considero que mientras no cambien estas condiciones culturales muchas veces vamos a tener que hacer uso de la fuerza para hacer valer estas dignidades que se nos arrebatan segunda sentencia voy a repetir lo que en su momento en el 2004 2004 2003 dijera la doctora Marta Lamas cuando era entrevistada en el Centro de Investigación y Estudios Superior de Antropología Social en Ciesas Golfo en Jalapa Veracruz y le preguntaron en pleno siglo XX ¿cómo cree usted que debe asumirse el feminismo? y ella respondió con mucha dignidad tercera sentencia retomando a lo que decía la compañera Anabel del accidente el accidente yo me atreví a hacer una me atreví quiero enfatizar eso me atreví porque creo que eso no debemos de perder todas las que nos están escuchando la posibilidad del atrevimiento atrevamos no entonces cuando ella anunció el accidente a propósito del desplome de la línea 12 del metro en Ciudad de México yo me llevé a pensar qué es el accidente porque precisamente esta serie de irregularidades en el debido proceso por la desaparición de mi hermano me doy cuenta que está plagada de accidentes lo que los ministerios públicos llaman error de dedo entonces me dije qué es el accidente entonces escribí que el accidente el accidente es el accidente es accidente en tanto se hace todo lo imposible y hasta lo imposible para prevenir el accidente cuando no se salva esas posibilidades humanas institucionales con todo el capital cultural humano científico técnico profesional puntual o crucioso entonces es negligencia o adquiescencia adquiescencia es una palabra que está retomado en la ley en materia de personas desaparecidas y desaparición forzada pero en términos coloquiales creo que la la doctrina católica nos ha nos ha enseñado muy 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 puntualmente cuando nos dice los los estados de de culpa por palabra obra u omisión entonces precisamente creo que esa esa palabra culpa también debe es otra sentencia que voy a emitir creo que es algo que debe que deberíamos o yo he intentado ir desterrando poco a poco de mi cuerpo de mi subjetividad y de mi imaginario la culpa porque frecuentemente argumentamos a partir de la culpa quien tiene la culpa quien es culpable y pareciera ser que en tanto reconocemos al culpable o se reconoce el culpable entonces queda extimido de toda responsabilidad entonces yo creo que en vez de culpa sería lindo empezar a practicar la responsabilidad quien es el responsable porque la responsabilidad conlleva precisamente resucir esa irresponsabilidad otra cosa que me gustaría puntualizar precisamente con lo que ha dicho cada una de las ponentes y quiero partir a partir quiero partir a través de mi experiencia cuando yo hice mis trámites para ingresar a la universidad veracruzana lo hice en Minachitlán Veracruz por ser el punto más cercano la sede más próxima al Istmo de Tehuantepec en Oaxaqueño cuando llegué a solicitar mi ficha el funcionario administrativo me dijo que no me podía dar la ficha porque la política de la universidad era que si en la entidad federativa de la que tú provenías te impartía la carrera de antropología entonces no te podían dar la ficha entonces en efecto en Oaxaca en ese año estamos hablando de 1998 había una escuela que impartía la carrera de antropología pero era una universidad privada entonces yo le hice ver que era una universidad privada y que yo no tenía ni los medios para poder estudiar en una universidad privada entonces él me dijo no, que estudia historia total es casi lo mismo y entonces me sacaba de la fila y después de 30 minutos 40 minutos yo regresaba a la fila y me decía ya te decidiste y yo le decía ya y me decía que quieres estudiar antropología y me decía incluso llegó a usar la palabra necio me dijo no seas necio mira y me dio el plan de estudio de filosofía de sociología y de historia me dijo son casi lo mismo entonces opta y me volvió a sacar de la fila entonces así como 4 o 5 veces repetidamente yo regresaba y me decía ya te decidiste y yo le decía sí y me decía y yo le decía me decía ¿qué quieres estudiar? y yo le decía antropología entonces me volvió a decir no seas necio piénsalo otra vez hasta que al final fui el último en que le dieron la ficha con la condición de que cuando yo llegue a regresar a presentar mi examen trajera una constancia emitida por esa universidad en donde expresamente iniciara las condiciones en las que se daba esa licenciatura si yo no hubiera aprendido a pelear seguramente y a neciar y a ser necio seguramente hoy no pudiera yo ostentarme como licenciado en antropología cuando llego a Jalapa Veracruz el único lugar que encontré para ser aceptado como pupilo la condición fue que tenía que cortarme el cabello y acepté acepté porque yo llegué un domingo y eran 6 de la tarde y el lunes tenía que presentarme a la escuela entonces fui a raparme literalmente a cortarme el cabello y bueno esa fue otra 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 de estas interseccionalidades de la multiculturalidad y la cuestión del género es decir parece que traer a la conciencia la multiculturalidad y el género parece ser que se usa a contrario es decir pareciera ser que entonces se reconoce para entonces dejar caer toda la artillería de discriminación de segregación de racismo exacerbado que existe en las subjetividades de esta construcción del mexicano mexicana que pues que también ha hecho su labor en esta construcción del Estado-Nación ya como estudiante de la facultad de antropología yo era corredor de la dirección de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana del Dadub y cuando yo llegaba a las competencias llegaba yo con pareo esta suerte de falda que se enrolla uno y entonces era inevitable que yo escuchara que dijeran ah ya llegó el putito a correr ah y vas a correr con el putito o ah y te va a ganar el putito entonces eso me me llevó a generar pues cuando hablaba yo a aprender a pelear precisamente a pelear incluso en la pista en la pista de los 5 mil y de los 10 mil metros en las actividades deportivas del Dadub entonces eso era parte de mi pelear yo decía pues ahora voy a tengo que ganar ya no era por el placer de correr sino era por el por falsear ese criterio de verdad ante la heteronorma que pareciera ser que el ganar una competencia de atletismo en 5 mil o en 10 mil metros planos solo era un un estado de privilegio para los heteronormados pero no para los putitos ¿no? recuerdo una ocasión que fui a competir a la escuela de educación física a Boca del Río Veracruz y cuando yo corría en la pista escuchaba que cada vez que pasaba frente a las gradas me gritaban si ganas te voy a dar un beso ¿no? de parte de los estudiantes de educación física afortunadamente me sobrepuse a los demás competidores y terminé ganando y cuando regresé y cuando regresé a la butaquería yo decía ¿a quién era el que me iba a dar el beso? ¿no? entonces voy viendo que uno se está encontrando constantemente en esta suerte y en esta necesidad de estar peleando de estar peleando en el caso específico de mi hermano con el tema de la desaparición cuando yo llegué a poner la denuncia y me recibió un agente estatal de investigación cuando pasamos al ministerio público me dijo por acá amigo o amiga me dijo no es porque tuviera un trato diferenciado hacia mí o hacia la población que no corresponde su identidad de género con lo que se considera masculino sino yo me daba perfectamente cuenta que realmente estaba diciendo estaba intentando minimizarme ridiculizarme porque no es que primero ni uno cuando llega a un espacio de carácter judicial no va porque los que estén ahí sean tus amigos o tus amigas uno va porque creo que reconoce que tiene el derecho de acceso a la justicia y por ende esos funcionarios deberían de tener esa corresponsabilidad con las personas que lleguen ahí no porque sean sus amigos o sus amigas sino porque son ciudadanas son ciudadanos que merecen tener una atención técnica profesional acusosa puntual exprofesa etcétera pero no se da el 10 de mayo del 2019 cuando tomamos la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México y me reuní con el fiscal de la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada el doctor Abel Galván Gallardo al final de la reunión me dijo yo le pregunté si podíamos firmar una minuta de trabajo de los acuerdos que habíamos llegado y él me dijo no porque tengo palabra de varón entonces escuchar esa enunciación de decir porque tengo palabra de varón yo en su momento podía hacerme loco pero estaba reconociendo precisamente la connotación y todas las implicaciones que llevaba la enunciación de decir tengo palabra de varón porque tengo palabra de varón quiere decir que entonces el que está delante de mí no tiene la misma connotación su palabra quizás yo necesitaba una minuta firmada porque yo no tenía o yo carecía de la palabra de varón porque seguramente hubiera sido una mujer la que le pidiera entonces el momento de decirle él tengo palabra de varón estaba en automático reconociendo que la palabra de mujer no tiene el valor que la tiene la palabra del varón entonces yo justamente me atreví a responderle y decirle para mí del contexto cultural de donde procedo la palabra el valor de la palabra es el valor de la palabra sin importar si es de hombre de mujer de un ser luciferino dantesco etcétera entonces bueno hasta aquí mi intervención en el deseo de que los que nos estén escuchando puedan hacer otros planteamientos y podamos ahondar muchas gracias Lucas pues hay muchos comentarios les quiero decir compartir hay muchos comentarios me voy a permitir leer algunos por el tiempo nos dice bueno hay muchos comentarios felicitándoles como como ponentes de esta mesa como panelistas dice Claudia Eguiarte Espejo si dice la creación escénica y la performatividad como herramientas para la transformación social me encanta que el cuerpo esté en la centralidad de la ser todas y todos tendríamos que estar habitándonos sea lo que sea que hagamos admiro mucho tu trabajo Lucas Avendaño tu manera de estar en este mundo Abril Navarro dice Lucas tienes mucho talento felicitaciones Ara Lefa dice Lucas soy Araceli Ledesma actualmente estoy personalizando a personas desaparecidas colaboro con colectivo de personas desaparecidas de mi ciudad comprendas de ellos con todo el respeto que se merecen tus familiares y tú me gustaría ponerme en contacto contigo después te pasamos este Lucas el dato José Eduardo Martínez Canales el vicerector de la región Córdoba Orizaba felicita Anabel y Amanda como siempre dice un gusto escucharlas y aprenderles como a quienes participan en general de la mesa Nancy Pérez nos dice mesa de lujo Viridiana Madrid que emoción escucharles Alejandra Sandoval muchas gracias maestra Anabel por compartir la experiencia educativa salud sexual y reproductiva nos ayudó mucho a los estudiantes y fue un empuje y pauta para los proyectos de investigación otra vez José Eduardo Martínez Canales dice gracias Anabel eres mi maestra mi cariño y agradecimiento siempre bueno hay otros comentarios también Claudia vuelve a decirnos que la mesa está genial que gracias que muy potente todo lo que se ha compartido aquí le encanta escuchar todo lo que comparten admiración y respeto para todos ustedes Nancy Pérez dice cuán necesario es desaprender entender reconocer la necesidad de eliminar nuestros prejuicios y los estereotipos impuestos por el sistema darnos la oportunidad para aprender y reconocer nuestras diversidades diferencias y desigualdades no bastan las políticas institucionales si no se acompañan de procesos de educación constantes para todas todos y todes hasta que la dignidad se haga costumbre así es hasta que la dignidad se haga costumbre pues hay otros comentarios también de felicitaciones en las mesas se nos quedaron muchas cosas por ahí en el tintero muchas cosas que podríamos seguir indagando durante nuestra nuestra reunión anterior hablábamos también de estas tensiones que se presentan entre los feminismos y algunos en especial frente a esta idea de la diversidad sexogenérica y la aceptación el rechazo también frente a las mujeres trans por ejemplo el no reconocerlas como parte del propio movimiento entonces hay muchas cosas que se quedaron por ahí creo que esperamos que esta sea la primera de muchos otros encuentros la primera mesa de diálogo de muchas otras y bueno les voy a dar la palabra para pedirles que por favor de manera muy breve un minutito puedan pues dar unas últimas palabras antes de que podamos ir cerrando la mesa yo antes de pasárselas a ustedes me quedaría con lo siguiente al inicio cuando abría su presentación Lucas y en el en el video lo dice claramente dice que la muchedad él se refiere a la muchedad cobra sentido entre los demás maíces ya se alusiona que el sentido de quienes somos cada una cada uno cada una de nosotros se construye en colectividad en la relación del yo y tú entonces es ahí en donde tenemos que centrarnos todo lo que hoy compartieron justo abona hacia hacia esta reflexión ¿no? como nos convertimos en quienes somos en relación en correlación en espejeo siempre con con el otro con la otra y en este sentido la importancia de la soltura de este atrevimiento del que hablaba este Lucas y de este reconocimiento de todo lo que se ha ido logrando Amaranta nos dejaba en claro las nuevas narrativas que hoy se presentan los avances que hemos atestiguado pero también las digamos los desafíos que nos está representando esta esta época que ella bien nombró como una época pedagógica ¿no? una etapa de nuestras vidas pedagógica de la que tenemos necesariamente que aprender y bueno en la UBI ya como lo compartieron Amanda y Anabel estamos haciendo cosas pero también reconocemos que hay un camino largo todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir cuestionando y cambiando en nosotras en nosotros en estas formas de relacionarnos y pues agradecerles este por por este rico diálogo y por la compañía también del público les voy a dar entonces pues la palabra para pedirles que vayamos despidiéndonos de esta mesa adelante Amaranta gracias querida pues muchas gracias la verdad que ha sido un gusto y he disfrutado escuchar y ver que la filo sigue incorporando ¿no? porque también no siempre la filo había agregado estos estos temas recuerdo en algunos momentos que trajimos a Guillermo Núñez para hablar sobre sexualidades en hombres indígenas Patricia Ponce colocando el tema de VIH la gente de Xochiquetzal proponiendo mesas y así entonces la filo la había visto por muchos muchos episodios y ahora bueno me alegro mucho que la filo siga abriéndose como un espacio para abrevar conocimiento compartir experiencias y pensar sobre todo que hay que hacer en los próximos años y yo creo que la Universidad Veracruzana es una universidad con retos pero creo que ha ido caminando hacia una vanguardia tiene enormes retos pero ha caminado lo reconozco lo sé lo viví y pienso que esa es una buena oportunidad y la filo facilita esto facilita y por supuesto un placer con Anabel con Amanda con Lucas por supuesto y contigo muchísimas gracias por todo muchas gracias Amaranta Amanda adelante pues solo agradecer el diálogo la escucha también y pues decirles que como comentaba al inicio de mi participación siempre aprendo mucho de todas las y el presente aquí y un abrazo muchas gracias Amanda al contrario un placer compartir con ustedes Anabel adelante gracias pues muchas gracias también muy contenta he aprendido mucho me quedo con con el montón de cosas y de ganas de seguir platicando y de seguir escuchando pues lo que decía Lucas esto me genera mucha me resuena un montón de que aprender a pelear decimos resistimos y es ahora un tema bien grande en el feminismo existo porque resisto y resisto y resisto y yo pensaba resistir y pelear va por ahí mismo o resisto distinto porque las mujeres siempre nos andan diciendo cómo pelear ese tema yo siempre me lo topo en conferencias y tal no deberían hacer eso no deberían ser violentas no deberían romper cosas nos dicen cómo hacer y qué no deberíamos hacer y qué sí deberíamos hacer y entonces nosotros resistimos y peleamos y eso es como posicionamiento ante las muchas formas de opresión contra las mujeres y contra todas y contra todos contra las otras posibilidades entonces también me quedé pensando en esta cuestión de la culpa cómo interroyectamos la culpa quienes no somos varones quienes no tenemos palabra de varón cómo vivimos la culpa desde que vamos creciendo cómo la vamos la vamos asumiendo y comprando y cuánto cuesta desaprender no para poderla sacar de verdad del sistema para poderla vomitar no y ya no y ya no tener más y cuánto cuesta y bueno pues lo último que aquellos este seres dantescos y y tal que no son varones pues también puede ser etéreos no ok y gracias muchas gracias por el espacio me ha encantado al contrario muchas gracias a ti Amanda como siempre perdón Anabel como siempre un placer compartir Lucas yo agradezco mucho la posibilidad de interactuar con cada una de las compañeras con las que me ha tocado compartir la mesa agradezco haber sido invitado por esta universidad en su versión universidad veracruzana intercultural que tuvimos la oportunidad en el 2015 de recorrer todos sus sedes a lo largo de veracruz y bueno haberme dado la posibilidad de formarme en sus en sus en sus aulas y bueno quiero reconocer también que eso me cambió la vida y creo que precisamente ese ese cambiarme la vida precisamente me dio este reconocerme que mientras las cosas las condiciones sociales económicas no sean diferentes para nosotros que disentimos de la construcción heteronormada creo que esas herramientas me lo dio la universidad y solamente una una sugerencia a la comunidad estudiantil no tengamos miedo a pelear no tengamos miedo a resistir no tengamos miedo a incluso a equivocarnos es nuestro derecho legítimo la ciencia cuántas veces no se ha equivocado esta ciencia que se ha instaurado como un criterio de verdad absoluto entonces no pasa nada si nosotras nos equivocamos cuando llevaba el proceso de mi hermano se me acercó un colectivo de la QLGBT para acompañarme al a esta institución contra la discriminación y yo le dije no yo no voy a yo no yo no voy a ir a poner una denuncia a esta institución porque no quiero que entonces se me reconozca mi derecho al acceso a la justicia porque el putito ya fue a lloriquear porque es el putito indio que ya fue a quejarse al CONAPRED y entonces yo quiero hacer uso legítimo de mis derechos fundamentales y mis derechos humanos como cualquier ciudadano como cualquier ciudadana en este país y en ese sentido tenemos que pelear por nuestros derechos fundamentales consagrados en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y también tenemos que seguir peleando por que se cumplan de facto estos derechos humanos que por ahí la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca tiene una resolución pendiente desde el primero de junio del 2018 que no se ha pronunciado todavía y la CNDH tiene una resolución que no se ha pronunciado desde febrero del 2020 y la titular de la CNDH sigue sin responderme mi solicitud de audiencia desde el 28 de febrero del 2021 o sea ni para decir sí ni para decir no entonces hay mucho 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 que hacer todavía y bueno muchas gracias por acompañarnos y eso estas ventanas nos dan la posibilidad de reconocernos que somos una gran comunidad que nos resistimos a la injusticia y bueno sigamos caminando y acompañándonos en ese sentido muchas gracias buena tarde muchas gracias gracias Lucas agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y pues el cierre está a cargo del maestro Germán Martínez adelante maestro no no le paso la palabra sin antes volverles de verdad agradecer por haber aceptado esta invitación y bueno decirles que la Universidad Veracruzana y la Universidad Veracruzana Intercultural es su casa aquí tienen su casa y saben que siempre serán pues bien recibidos pues adelante maestro Germán Martínez muchas gracias Dalia muchas gracias a todos los que participaron en esta mesa realmente muy interesante y bien lo decía Amaranta aquí en la filu se han abierto esos caminos y uno de esos caminos los ha abierto la propia Amaranta gracias a su participación y a todos los que han ido invitándonos con el camino a lo largo de la historia pero de manera particular en esta ocasión pues la Universidad Veracruzana Intercultural nos permitió precisamente tener este diálogo esta mesa con esas palabras como les decía muy al principio interculturalidad y género había dos palabras son dos palabras que tienen una gran extensión una gran acción y así se ha demostrado esta TAP nadie merece desaparecer decía por ahí el documental que vimos el día de hoy que nos presentó Lázaro y eso precisamente nadie merece desaparecer en ningún momento en ningún espacio ni ninguna circunstancia y por eso es importante tenerlos a todos vistos visibles presentes para hacer una buena interculturalidad desde perspectivas de género diversas muchas gracias los invitamos a que continúen con nosotros en la Fera Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana seguiremos aquí también con las jornadas de la Universidad Veracruzana Intercultural gracias 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 por ver el video.